Aminta Producciones Cantinero, por favor, aún no cierre su cantina Cantinero, por favor, aún no cierre su cantina Yo quiero seguir tomando, quiero emborracharme mucho Por culpa de ella, que me ha traicionado ¡Otra vez! Yo quiero seguir tomando, quiero emborracharme mucho Por culpa de ella, que me ha traicionado Amigo cantinero, por favor, aún no cierre su cantina Que quiero seguir tomando, emborrachándome Tal vez así, pueda terminar con este dolor Por culpa de ella, estoy llorando, estoy sufriendo ¡Salud, compadre Douglas! Tú sabes, todo por la payasquina Cantinero, por favor, aún no cierre su cantina ¡No lo hagas! Cantinero, por favor, aún no cierre su cantina Yo quiero seguir tomando, quiero emborracharme mucho Por culpa de ella, que me ha traicionado ¡Otra vez! Yo quiero seguir tomando, quiero emborracharme mucho Por culpa de ella, que me ha traicionado Por ella, por ella Tomando de las cantinas, mataré mis penas Salud, queridos amigos, por las traicioneras Tomando de las cantinas, mataré mis penas Salud, queridos amigos, por las traicioneras ¡Salud, Roberto Guardia y Julia Benítez! ¡Orayacucho! ¡Salud, Abner Montoya! ¡Salud, Abner Montoya! ¡Pasto lleno! ¡Pasto lleno! ¡Pasto lleno! Tomando de las cantinas, mataré mis penas Salud, queridos amigos, por las traicioneras ¡Salud, queridos amigos! ¡Ahí está Gustavo, el popular Cachaquito! ¡Walter! ¡Teófilo Mañe! ¡J.J. Ponce! ¡En la tierra colorada, Bucalpa! ¡Y dónde está la gente linda de la punta! ¡Umar y Pachitea! ¡Ajole! ¡Ah! Pasito, pasito, pasito para adelante Pasito, pasito, pasito para atrás Si se puede, si se puede, si se puede